Hoy estamos muy contentos lanzando la segunda edición del programa Mujeres Cambiando la Moda después de tener resultados extraordinarios en nuestra primera edición. Este programa responde a tres propósitos. El primero es acelerar emprendimientos colombianos. El segundo es acelerar negocios sostenibles que tengan objetivos sociales o ambientales. Y el tercero es apoyar la equidad de género porque ese programa beneficia emprendimientos liderados por mujeres. Inexmoda y el Banco de Bogotá creemos firmemente en que Colombia puede convertirse en un epicentro de moda sostenible de América Latina liderado y jalonado por las mujeres de este país. La sostenibilidad es fundamental dentro de nuestro modelo de negocio no solamente porque el aporte ambiental es fundamental y necesario en cada una de las personas que estamos en este momento en el planeta sino también por la transformación social que podemos lograr a través de nuestras marcas.